Eso que no tienes Tengo remedio Yo solo sé que a mí todo se me paraba Que no hacía falta más que eso en ti me bastaba Ni puestas de enero, ni lunas, ni nada Con mirarte me bastaba para hacer De un algo el más bello no sé qué Del aire caricias en tu piel casi sin querer De lo nuestro si lo hacías arder Vientos de guerra me bastaba para hacer Del ruido que nos hizo perder Silencios cargados de querer para no perder Eso me bastaba para hacer Vientos de guerra Eso que no tienes No es cuestión de quererlo Te pasa Y así es como pasa Y se vuelve tu dueño Y amas Desde muy dentro Eso que no tienes Se escapa la razón No es un deseo Yo solo sé que a mí todo se me paraba Que no hacía falta más que eso en ti me bastaba Ni puestas de enero, ni lunas, ni nada Con mirarte me bastaba para hacer De un algo el más bello no sé qué Del aire caricias en tu piel casi sin querer De lo nuestro si lo hacías arder Vientos de guerra me bastaba para hacer Del ruido que nos hizo perder Silencios cargados de querer para no perder Eso me bastaba para hacer Vientos de guerra Vientos que arrasaban todo Los destrozos que tu amor dejaba En aquel mundo nuestro Todos Vientos de guerra Me bastaba para hacer Y el ruido que nos hizo perder Silencios cargados de querer para no perder Eso me bastaba para hacer Vientos de guerra No Gracias por ver el aire Gracias por ver el aire Gracias por ver el video.